Música Pa' que lo mueva, eh, eh, pa' que lo mueva, eh, eh, pa' que lo mueva Pa' que lo mueva, eh, desde Ibiza a la favela, desde la cría a la abuela Mi blanquita y mi negra, y quien menos te lo espera, ya está el tipo en silla de ruedas Yo, pa' la pija y la rapera, y también pa' la rockera que tan solo dice que escucha la música o se entera Díselo, hay vista, boy, entro en el party y se me cruza la mirada Yo sé que la muchacha lo que quiere es bailar, da igual que sea bachata, salsa, un cha-cha-cha Después de llegar Maester va loca de sacata Si vamos pa' el party, mami, es para gozar, no seas tiki-miki, no te me querés sentar Vine con la peña, corillo internacional, tú espérate a que vuelva, que voy un momento al bar Y si la vida está muy sosa, limón y sal, te quita, ah, pa' que lo mueva Dice que odia el reggaeton y que esto es una mierda, pero luego se emborracha Y bien que lo menia pa' que lo mueva 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 Desde Ibiza a la favela Desde la cría a la abuela Mi blanquita y mi negra Y quien menos te lo espera Y hasta el timón si ya ruedas Pa' la tija y la rapera Y también pa' la rockera Que tan solo dice que escucha la música Sintera Mil gracias al cubano por convertirme en rey Si pillo el micro es pa' que gocéis Aquí se monta el party bien loco hasta las seis Y el tonto que no baila está rompiendo la ley Dile al DJ Que el tonto que no baila está rompiendo la ley Dile al DJ Que lo mueva Estoy preparado pa' meterle tumbao' Partiéndolo en la pista locao' Moviendo las caderas ese sí de lao al lao' Olvida los problemas y a tu ese novio amargao' Wow Activao' Loco bien activao' Que no te cuenten lo que ha pasao' Esos perritos ladran pero no dan bocao' Y aquí no hay quien te quite lo que ya hemos gozao' Wow Vamos a gozar el party sí o no Sí Todo el mundo pa' arriba Pa' que lo mueva Desde Ibiza a la azabela Desde la cría a la abuela Mis blanquitas y mis negras aquí menos te lo esperas Y hasta el tipo en silla de ruedas Pa' la pija y la rapera Y también pa' la rockera que tan solo dice que escucha la música ochentera Pa' que lo mueva Pa' que lo mueva ndo ndo Gracias.